Debe ser mi arropeo, somos que un momento se siente bien cuidada. Muchas gracias amigos, continuamos aquí en Bien por Casa, 10 de la mañana con 33 minutos. Y ahora sí vamos a entrar en nuestra secuencia, vivir seguros. Todos queremos vivir seguros y estar tranquilos y sobre todo ante una eventualidad que nunca avisa, nos agarra desprevenidos como es un sismo. Y hoy día vamos a preguntar qué es lo que debemos hacer, qué debemos tomar en cuenta, cómo reaccionar, de qué manera podemos prevenir en la mejor manera o en lo más posible una situación como esta, para que no nos agarre en el aire. Hoy día vamos a conversar con nuestros invitados. Está con nosotros José Sato, él es miembro del Consejo Directivo del PREDES, Centro de Estudios y Prevención de Desastres. ¿Cómo estás José? Bienvenido. Muchas gracias, buen día. Gracias. También nos acompaña María del Carmen Delgado, ella es arquitecta, jefa del proyecto Construya Perú. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias Cecilia. Gracias a ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, pues justo en el marco de esta terrible situación que vivimos hace nueve años, el 15 de agosto, ¿no? Este terrible sismo, este terremoto que se dio en Pisco, justo hablábamos, ¿no? Del cual nos tardamos tanto, ¿verdad? En recuperar. ¿Qué acciones debemos tomar? ¿Qué medidas debemos tomar? Todo nuestro país está, digamos, en el ojo de la tormenta con respecto a esta situación, ¿no? Puede temblar en cualquier momento. Así es, justamente estos eventos, ¿no? Que han ocurrido en Arequipa y el recordar el sismo de Pisco, ya hace unos años atrás, nos hacen reflexionar sobre qué es lo que debemos hacer para estar mejor preparados y también para prevenir y reducir el riesgo, que es el tema que nos convoca en este momento. Exacto. Obviamente eso pasa por una serie de acciones que si bien decimos que el Estado debe hacer, pero también a partir de nosotros mismos, de la población, hay acciones que debemos tomar en cuenta y eso creo que podemos enfatizar en esta conversación. Por supuesto. Bueno, siempre pienso yo, lo primero es la prevención, ¿no? En general. Incluso cuando hablamos de salud también, ¿verdad? Prevención, ¿no? Antes de estar apagando incendios, antes de estar dándole, digamos, calma a las situaciones cuando ya se dio el momento, es mejor prevenir. Y en cuanto a prevención, ¿qué es lo que ustedes recomiendan? Sí, por ejemplo, nosotros estamos trabajando en un proyecto de reducción de riesgos urbanos en el sitio de independencia, para lo cual hemos hecho una cartilla de difusión de cuatro acciones básicas que hay que tener en cuenta. La primera es conocer el riesgo, a qué nos vamos a enfrentar. En Lima, si bien es cierto, lo que más nos preocupa es el tema de un posible sismo.